Preguntas a la historia ¿Por qué pintó Velázquez a los bufones? Los bufones vivían en la corte como criados del rey y eran muy apreciados. Tenían anomalías físicas o psíquicas y su función era hacer reír a la corte. Felipe IV fue quien quiso que su pintor los retratara. Otros pintores de la época también lo hicieron, pero Velázquez, excepcional como siempre, los pinta con una libertad en cuanto a la composición e incluso la técnica de la que carecía en los retratos oficiales de los reyes. Por citar algunos de los más famosos, además de Maribárbola y Pertusato en Las Meninas, podemos recordar al bufón Calabacillas, de rostro desenfocado, que parece buscar seguridad para su escasa inteligencia en un rincón, o a don Sebastián de Morra, retratado con unas gamas cromáticas asombrosas y como un caballero, sentado para disfrazar sus piernas de enano. No hay lástima ni reivindicaciones en estos retratos, hay mirada sabia y pincel experimentado buscando reflejar la naturaleza. Ese fue el reto para el mejor pintor de su tiempo. Alicia Cámara, Catedrática de Historia del Arte de la UNED para Radio UNED.